¡Mira, hijo! Esta es una misión muy complicada. Inclinemos la cabeza para orar. Amado señor, sé que estás ocupado tratando de espiar a las mujeres cuando se cambian de ropa y eso, pero si nos ayudas a robar la grasa esta noche, te prometo donar la mitad de las utilidades a obras de calidad. Papá, él no es estúpido. Bueno, ¡vete al diablo! Sabía que debí haberlo sujetado bien.